jueves en el sobre ruedas del mariano matamodo barato no es que este es el de la tecnología que va a ser llego la café y la pena barato ¿Cuál es la especie de pantalones de Levi's? Levi's 501 o Levi's casi no traigo ni uno ¿De estos así de este clase? De estos de 80 pesos que le gustan Sí, sí Oh, que le queda Estoy ahí vendiendo la línea blanca a ver qué calle gris Ok, ya, ya Ándale, gracias ¿Cuántas camisas? A 25 pesos la que le guste joven O que le quede También, ándale jefe Llévele, llévele, se vuelve a comprar para llevar ¡Vamos a empezar! 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 Sí, billete Ahora sí va a salir para llevar Ahora sí va a salir para llevar Yo casi llevo 20 pesos ya Es un billetón Ya que salió lo del costo de la empresa No, salió lo de la plaza Sí, 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 sí De puros cigarros, ¿eh? Ah, no, pero entonces si dejan Mira ¡Ya han llegado los cigarros, oiga! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡No! ¡Nuevo y barato! ¡Se mira! ¡El lunes! ¿Sabe que hará? ¡No compres porque no quiere oiga! Si no compres porque no quiere oiga Si no compres porque no quiere oiga ¿Verdad? Si, porque no quiere ¡Verdad! Más barato que ayer También tenemos cacahuates Como ese calzado yo me imagino que dura años Todo lo que es que el gobierno lo da Porque pueden durar hasta un año en batalla Equipamento todo tiene que estar bien No hay nada, al rato encuadrados Echando balas Llegaron los tamales ¿Verdad que si? Ustedes nomás digan que si Hey, right here Si No, es el semestre Para él Si, la llave ¿Te conoces? Ah, mi moto Mi moto es la casa No, no, yo tengo No, no, yo tengo No, no, no No, no A ver, le llame Si, no es la banda 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 Si, ya le larga la flota al norte Acá nadie se muere de afro Hay que decirle Cuenta, cuenta, la beza Gracias 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 Gracias